¡Hola mis amores! Disculparán el fondo super mega aburrido de hoy, pero la estructura donde pongo el fondo normal, la cortinita blanca, no la pude armar hoy. No sé por qué no me daba, se veía como aquí, luego me quedaba super alta, luego me... o sea, no, no pude. Así que esa es mi pared peladita, pero no quería dejar pasar este video porque hoy vamos a empezar una nueva serie y eso me tiene demasiado emocionada, aunque todavía no sepa cómo se va a llamar. Pero ustedes obviamente lo van a saber por el título de este video y porque les pedí ayuda en Instagram para poder ponerle nombre a esta nueva serie. Y la idea es que aquí probemos técnicas de youtubers famosas. ¿Escuchan ese helicóptero? Les iba diciendo técnicas de lo que sea, de contornar la nariz, de maquillar los ojos, cualquier cosa que yo personalmente no haya probado y que la quiera probar con ustedes para ver si sirve o no sirve en mi tipo de rostro particular. Yo les voy a contar todo el sisme, qué tan difícil me pareció, qué tan fácil me pareció. Y ustedes me cuentan en los comentarios qué otras técnicas quieren que probemos. Pero ahora sí, sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, la técnica que vamos a intentar el día de hoy es de Raw Beauty Christy. No sé si ustedes la han visto, a mí ella me encanta, su personalidad es demasiado chévere. Y me di cuenta que en los últimos videos ha usado el mismo tipo de maquillaje. Obviamente con distintos colores, a veces con glitter, a veces sin glitter, a veces probando productos, pero siempre es el mismo tipo de maquillaje. Y en el último video explicó que ese tipo de maquillaje se llama Spotlight Makeup o Spotlight Smokey Eye. Y dio como unos tips para que uno lo pudiera hacer. Y yo me puse a copiar todos esos tips, así que el día de hoy lo vamos a intentar. Les voy a dejar unos ejemplos de cómo se ve el Spotlight Makeup en otros ojos. Pero ustedes saben que mi reto inicial es tener párpado caído. No sé cómo vaya a quedar esto en estos ojitos con párpados caídos, pero lo vamos a averiguar. Y mis amores, ya que las tengo cerquita, vamos a empezar con el primer tip y es no sellar la prebase de maquillaje. A mí eso se me hace súper difícil y súper raro, pero hoy vamos a seguir absolutamente todos los pasos que ella nos dio en el video. Entonces voy a aplicar el corrector de ojos y no lo voy a sellar. Ella utiliza también corrector de ojos como prebase, así que eso es lo que estoy utilizando. La idea de que pongamos una prebase es que podamos cancelar los colores que tenemos en el párpado, como las venitas o las ojerotas o manchitas que podamos tener para que todo el maquillaje se vea súper parejito, se vea igual en los dos ojos y así. Y la idea, según ella, es no sellar la prebase para que los colores se vean mucho más vibrantes. Bueno, han pasado creo que unos dos minutitos y ya no lo siento tan tan pegajoso, siento que se asentó, pero lo que les decía que me da miedo es que se empieza como a meter el corrector ahí en mis pliegues, porque a diferencia de ella yo tengo párpado caído y no creo que las mismas técnicas nos sirvan a las dos. Pero eso es lo que estamos haciendo ahorita, estamos ensayando, vamos a ver qué pasa. Y voy a empezar con el color más fuerte de la cuenca, creo que estoy usando una brochita muy grande, me voy a ir a una brocha más pequeña. Y ahora sí lo voy a aplicar en la cuenca. Lo que se me hace súper raro es que uno siempre pone un color de transición para que los tonos se vean mucho más suavecitos, no se vea ningún tipo de corte entre los colores y que sea mucho más fácil de difuminar. Y lo mismo también pasa con la prebase, yo siempre sello la prebase con polvitos para que sea mucho más fácil difuminar las sombras encima de ella, pero no sé, hoy estamos ensayando. Y creo que se está viendo un poquitito parchudo, no sé si en la cámara lo alcanzan a ver, pero yo lo veo un poquitito parchudo. Y mis amores, como les digo, siento que este color al fin quedó un poquito parchudo, pero no sé si es porque no sellé la base o por el color como tal. Sí se ve muy vibrante porque agarró bastante el pigmento, pero hasta ahora no sé qué tanto me gusta no sellar la base. Y voy a intentar borrar las orillitas así como ella lo hacía en el video. Estoy agarrando una sombra rosadita en un pincel que es bastante despeinadito para poder borrar estas orillitas, estos bordes, y que no se vea como tan fuerte la diferencia de mi piel con el color fuerte que tenemos en la cuenca. La verdad creo que esta técnica no me está gustando, pero nada, porque siento que está demasiado parchudo. O sea, el color de transición se dispersó súper lindo, no se ve para nada parchudo. Y está, no sé, está bastante pigmentado, eso me parece chévere, pero el color moradito que puse antes está demasiado, demasiado parchudo y eso me está desesperando un poquito. Voy a regresar al color moradito oscuro para ver si podemos solucionar un poco todos esos parchecitos que están quedando. Si les soy sincera, pensé que esto iba a funcionar a la perfección, porque cuando la veo a ella hacerlo se ve súper fácil, súper divino, todo se ve perfecto, pero no sé. Bueno, ahorita que volví a aplicar el color morado ya no siento que se vea tan parchudo. No está perfecto, pero siento que ya se ve mucho, mucho mejor. Para el siguiente paso vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un cut crease, pero solamente en la mitad del ojo y sin llevarlo hacia las dos orillitas. Es como solamente en la mitad. Entonces voy a ver dónde queda mi pupila cuando miro hacia el frente para determinar la mitad de mi ojito. Y desde dónde quiero que se haga el efecto de spotlight. Esta es una técnica que no está en lo que ella explica, pero yo la tengo que hacer porque mis párpados son caídos, como ya les dije. Así que voy a poner un puntito ahí y después voy a mirar hacia arriba para saber hasta dónde tengo que llevar el producto en la cuenca. Y aquí ya está marcado dónde tengo que llevarlo, así que ahí es donde voy a hacer el inicio de mi spotlight. Y lo que tenemos que hacer ahí, un spotlight es como un foco de atención y es como una forma triangular en la parte de aquí, de un color más clarito que todo el resto del maquillaje, para darle atención a ese pedacito del maquillaje, como a esos colores. Listo. Y después que está esta forma triangular, voy a limpiar el pincel y voy a difuminar las orillitas para que no se vean como tan raras, pero no lo voy a deslizar para no llevarme el producto a todas partes, sino que le voy a dar toquecitos en las orillas para que se empiece a difuminar un poquito más con la parte seca que tengo en los bordecitos de este corrector. Y bueno, creo que para que se vea la diferencia súper bonita, voy a usar un color dorado en la parte del centro del spotlight y veamos qué tal queda con doradito. Este color clarito solamente lo voy a poner en la mitad de lo que puse con el corrector, porque la idea no es como oscurecer ese pedazo, sino que esto se vea lo más clarito posible y podemos escoger otro color o el mismo color en un tono un poco más oscuro para ponerlo en las orillitas. Creo que voy a dejar este amarillo súper pollito en la parte de la mitad y voy a poner un dorado más oscurito en las orillas. Y creo que en esta parte de afuerita voy a poner este dorado, que es un triggis más oscurito, pero que es de todas formas bastante brillante para poder darle, no sé, un poquito más de dimensión a este maquillaje. Y listo, ahora sí voy a completar la parte de afuera y la parte de adentro con un moradito un poquito más oscuro para darle profundidad a esa parte de ahí, porque en spotlight es como una mezcla entre el maquillaje tipo halo y el maquillaje tipo cut crease, es como un bebé entre los dos. Así que voy a poner la parte oscurita al final y al inicio y me voy a maquillar el resto del rostro y vamos a ver qué tal quedó este ensayo. Antes de darles mi veredicto final, quiero contarles qué tengo en la carita, porque ustedes siempre me preguntan qué base estás usando, qué iluminador estás usando, así que les voy a contar. De base tengo la Milani Conceal and Perfect, les voy a dejar también en la cajita de descripción donde la consiguen y toda la información, pero esta yo la utilizo en el tono Creamy Vanilla y lo hago con comillas porque la rellené con un poquito de blanca de la de LA Girl, porque aunque es el color más claro, me quedaba un poquitito oscuro. Como iluminador, en la parte de las mejillas estuve usando este cosito de Maybelline, se llama Master Strobing Stick y este está en el tono Light, es súper, súper lindo e ilumina hermosísimo. Es un iluminador en crema que la verdad yo adoro y en la parte de aquí de adentro de los ojitos utilicé este doradito del trío de Sammy en el tono Caramelo Cheek. De rubores estoy utilizando los nuevos rubores de Sammy, estos que vienen cuadraditos, se llaman Illuminiscent Powder Blush y este que estoy usando hoy está en el tono Dusty Pink. De labial estoy utilizando este de NYX, este está en el tono Estocolmo, lo traduzco porque no sé cómo pronunciar Estocolmo en inglés, pero les voy a dejar el nombre como es correcto en pantalla, a peso pronunciando, ustedes lo saben, no lo voy a intentar. Y en las pestañas tengo esta pestañina que ustedes saben que es mi mega, mega, mega favorita, que es la Lucette con ceramidas y que no le he hecho una reseña porque el tubo está asqueroso y me da vergüenza mostrárselos así, así que cuando la cambie les voy a mostrar la reseña por fin. Creo que me mordí los labios mientras hablaba. Y mis amores, vamos a empezar por la parte negativa y al final les cuento lo positivo. En lo negativo me doy cuenta que mis párpados no son caídos de la misma forma, o sea, este está un poquito más caído que este de acá y por eso los dos ojos no se ven iguales. Se ven similares, pero no se ven iguales. Aquí hay mucho espacio entre el corte y el color de arriba y aquí hay muy poquito espacio entre el corte y... Bueno, no el color de arriba, y la ceja. Entonces se ve un poquitito diferente. Yo creo que eso se podría corregir. No lo corregí hoy porque quería que vieran cómo se ve exactamente todo con la técnica sin variarle nada, pero yo creo que eso se podría corregir un poquitito. Otro punto negativo que encontré es que al no sellar la prebase siento que el pincel se pegaba contra mi párpado, o sea, como que no se deslizaba súper suave, sino que se pegaba y eso hacía que mi párpado se arrugara. Y de por sí, mis párpados son un poquito arrugaditos, entonces si ustedes tienen un poco de más edad o de espincaso que tienen el párpado arrugadito porque sí, porque así nacieron, se les va a saltar pedazos de color. O sea, cuando está liso y uno puede coger el pincel desde lejos, puede cubrir como todos los espacios, pero como está pegadito, toca coger el pincel un poquito más cerca para tener más control. Y siento que en esas arruguitas, en esos plieguesitos, se me quedan partes con color y partes sin color y eso hace que se vea parchudo al final. De todas formas, creo que yendo desde el color fuerte al color suave, al color fuerte, al color suave, así como en Vaivén, termina siendo un maquillaje bien. O sea, ya no se ve para nada parchudo. Ahorita lo estoy viendo y creo que se ve bastante bien. Y lo que me gustó de dejar el color pegajosito, la prueba se pegajosita abajo, es que el color se ve muy fuerte. O sea, todos los pigmentos se ven muy fuertes y no necesité tanta sombra para que se vean tan fuertes. Eso está súper chévere, sobre todo si ustedes de pronto tienen sombras que no pigmentan mucho, tal vez ese truco les vaya a servir. Pero como les digo, hay que nivelar unas cosas con otras. Si su párpado es mega liso y no tienen párpado caído, yo creo que este truco les serviría demasiado, demasiado bien. Y ahora sí, vamos a hablar de las partes positivas. Una que ya les mencioné es la del color que se ve mucho más vibrante, mucho más pigmentado con esta técnica. Y otra cosa es que se ve súper profesional. O sea, yo lo estoy viendo aquí en el espejo y se ve mega profesional. Yo diría que en niveles de dificultad entre fácil, medio y súper difícil lo pondría como entre medio más o menos tirando a difícil. Entre medio a difícil ahí estaría este nivel de dificultad. No es tan sencillo, pero no es tan difícil. Y ahora sí, otro pro que le encontré es que uno puede poner glitter en muchos lugares. Se puede poner glitter en la parte de acá dentro del lagrimal con la parte de abajo porque conecta muy lindo con la parte de arriba, con el spotlight de arriba. Se ve divino, lo he visto en fotos y se ve precioso. Y también se ve genial que la parte de la mitad del spotlight se ponga glitter del mismo color de la base del spotlight. Se ve demasiado, demasiado hermoso. Así que creo que es un maquillaje que permite bastante variedad y bastante creatividad. Y creo que se ve divino como para eventos o cosas así, no sé, una prom, una graduación, cualquier tipo de esos eventos así especiales. Creo que se vería súper lindo y yo lo usaría hasta para el diario, la verdad. Creo que se ve demasiado lindo para no usarlo. Y bueno, mis amores, ese fue el primer episodio por decirlo así de esta serie de Probando Nuevas Técnicas. Díganme en los comentarios si quieren que sigamos con esta serie y qué quieren ver en la siguiente. si ustedes tienen una youtuber favorita que tiene una técnica de maquillaje que ustedes adoran pero no tienen ni idea cómo hacer o si va a servir o no va a servir para ustedes, déjenla aquí en los comentarios y así yo la intento hacer. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!